Encontramos con más información en la revista. Para hoy a las 6 de la tarde ha sido convocada una marcha de parte de los maestros urbanos. Para hablar del tema nos acompaña el profesor David Montaño, el Ejecutivo Nacional de los Trabajadores de la Educación Urbana. Buenos días, bienvenido a la revista. ¿Por qué se movilizan hoy los maestros? Muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todo el magisterio cruceño, y prácticamente al magisterio urbano nacional. Estamos bajando a las regiones, en este caso aquí a Santa Cruz. Después más tarde nos trasladamos a la cordillera, a la Federación de Camiri. Bueno, estamos en ese proceso de organización para la gran marcha nacional. Hoy, por ejemplo, tenemos la marcha de TEAS a las 6 de la tarde, que organiza la Federación Departamental de Santa Cruz, a la cual convocamos a todo el magisterio de base a sumarse a esta gran marcha convocada por la Federación Departamental. ¿Cuál es el reclamo? En realidad, nosotros venimos encarando un proceso de diálogo nacional con el ministerio desde hace 8 meses. Y no ha dado los frutos, los resultados que el magisterio y la necesidad histórica de la educación los requiere. Y ahora, por tal motivo, nosotros ya exigimos que se cumpla lo que está establecido como mandato constitucional a partir del artículo 77, por ejemplo, cuando habla de la primera responsabilidad financiera. El artículo 78, cuando habla de calidad educativa, cuando habla de bachillerato técnico. El artículo 80, cuando hablamos de educación gratuita. Bueno, y así, muchos mandatos constitucionales no se cumplen. ¿A qué se comprometió el gobierno y qué es lo que no ha cumplido? En realidad, nosotros nos hemos reunido por la elaboración de esta norma básica que rige la gestión educativa cada año. Es decir, para la 01-2017. Nosotros hemos encontrado alguna predisposición de parte del ministerio, pero lo que se plasmó aquí ni siquiera responde a lo acordado y mucho de lo acordado ni siquiera está aquí. Y lo que está aquí no se cumple. Esta norma obedece totalmente a un espíritu de una norma que se escribió, que es el RAFUE, en las épocas neoliberales, con la ley 1565. Por tanto, hoy, en plena vigencia de una nueva constitución, de una nueva ley educativa, seguimos cercenando la educación en el aspecto administrativo con una norma que recoge el espíritu de que se fue aprobado en la 1565. ¿No ha cambiado en nada la educación estos años? Mire, nosotros podemos percibir, la ley educativa tiene algunos avances revolucionarios en cuanto a lo que es el nivel teórico, ideológico. Está escrito, por eso es lo que demandamos que se cumpla lo que está escrito. Pero en la práctica, hoy, por ejemplo, cuando hablamos de calidad educativa, pareciera que para el Ministerio de Educación y para sus operadores, calidad educativa se reduce a la aplicación de una norma, que en su esencia, ¿qué dice? Recorte de horas, recorte presupuestario, reordenamiento, fusionamiento de curso, y no cumple, básicamente, lo que aquí está establecido, el reglamento de escalafón, que garantiza la inamovilidad funcionaria. Entonces, se traslada a un profesor, sí o sí le quitan ocho horas. Ahí, la norma dice, 23 estudiantes, tiene 21, igual lo cierran el curso. Entonces, todas esas situaciones, ya el magisterio ya está cansado, y por tanto, nosotros ya hemos convocado la Conferencia Nacional del 17 de febrero en Cobija, ha convocado ya a una gran movilización nacional, porque el diálogo no ha dado la respuesta que el magisterio espera. ¿Cuántas federaciones van a participar de esa marcha nacional? A nivel nacional tenemos nueve federaciones departamentales, y el resto son federaciones regionales. ¿De cuántas personas, más o menos, estamos hablando? Nosotros estimamos que se está organizando para la marcha, tendría que superar los mil marchistas para empezar, y a esos mil marchistas tendrán que sumarse en el trayecto los demás. ¿De dónde a dónde será esta marcha? La marcha es el 13 de marzo, que va a partir de Caracolio, rumbo a La Paz. Esperamos que el Ministerio de Educación ya hacemos un llamado, que atienda las necesidades históricas que están enmarcadas dentro de los congresos orgánicos del magisterio, en este caso, River Alta, que fue en marzo de 2016. Y bueno, que tenemos un mandato que básicamente es luchar porque se reivindiquen esos derechos que hoy día a día están siendo pisoteados. Por ejemplo, un ejemplo concreto, administración educativa hoy está reducida a papel. Todo lo que exige es hoy una improvisación total. No existe un plan de implementación de esta misma norma, de esta misma norma. Hoy, por ejemplo, sacan un instructivo por Internet, por WhatsApp, 24 horas, 5 horas, y le obligan al profesor a presentar. Así que el profesor, en vez de planificar, evaluar, desarrollar calidad educativa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Presentar papeles. Y a eso se está reduciendo la calidad educativa. Por tanto, nosotros ya, el Magisterio Nacional, está en emergencia, ya empezando en pie de movilización. Nos mantendremos atentos a las movilizaciones que se desarrollan de aquí en adelante. Muchísimas gracias, profesor, por esta entrevista. Nosotros continuamos.